Bueno, acá estoy con Sebastián Viverti, la presentación del libro Viverti, Viverti de Daniel Barranquero. ¿Cómo te va? Bueno, acá estamos muy contentos de estar presentando este libro de mi viejo, una idea de Daniel Barranquero, un escritor malaguista, malagueño, que se le ocurrió escribirlo porque el padre era fanático de mi viejo y se puso como plazo un par de años para escribirlo, tardó 10 años. Es un libro de 570 páginas que habla de muchas cosas y muchas cosas que no sé de mi viejo, que no sabía de mi viejo. Empecé a leer el libro y estoy descubriendo a mi viejo en su niñez, en su adolescencia, en lugares y en puntos en donde nunca lo vi. Hoy leyendo un capítulo yo grabo porque me contaron, leía, perdón, un momento de la infancia en donde fue muy dura, que no la conocía. Mi viejo no me contaba mucho tampoco, o sea que este libro es doblemente satisfactorio para mí. La verdad que me pone contento, está la familia, está los amigos y bueno, mi viejo está hecho el libro, que eso me parece que es muy bueno. Además debe ser muy fuerte, por lo menos una tonada, somos de acá en Córdoba como yo. Sí. Viverti, te he dicho, en otro país, en otro lugar, digamos, con unas referencias espectaculares. Sí, sí, eso es como, es mágico, ¿viste? Como surrealista de decir, mi viejo cordobés, todos nosotros cordobeses y allá lo idolatran y lo quieren y el estadio se para los cinco minutos para cantar su nombre. Tiene una puerta, tiene una plazoleta. Parece mentira, ¿no? También que un cordobés en Córdoba no lo distingan o no lo reconozcan como tiene que ser en otros países, ¿sí? Esto lo digo no solamente por mi viejo, sino por muchos futbolistas que aquí hicieron del fútbol del Córdoba, del fútbol muy grande, muy grosso, y no son reconocidos. Pero bueno, que esto sirva para que se empiecen a reconocer, para que se visibilicen todos los reconocimientos de otros jugadores. Y bueno, acá está el libro, Viverti, Viverti, para disfrutarlo y para leerlo. Y la última, ¿qué te acordás vos de tu viejo? Los míos son de la rama de la arquitectura, y bueno, yo iba a las obras mucho, iba, hablaba con los vasos de obra, etc. ¿Vos qué te acordás? ¿Che, mi viejo era...? Lo que me acuerdo de mi viejo, mi viejo no hablaba mucho, mi viejo era muy recto, muy hasta autoritario. Y era más de enseñarte con el ejemplo. Yo me di cuenta de grande, lamentablemente, ¿viste? Como decía Ringo Buenavena, que la experiencia es un peine que te regalan con todo, ya te quedaste pelado. Pero me llevaba mucho al fútbol. Él me hizo ver lo mejor, lo más alto del fútbol y lo más bajo. Podía estar en Marbella comiendo con no sé qué celebridad en España y después venía acá y estábamos viendo las flores Villa Salai. Y comíamos un asado y me llevaba en la espera de temporada de los equipos, me mostraba y me mostró el mundo a través del fútbol. Y siempre decía que el fútbol es un reflejo de la vida, ¿no? Que están los compañeros, está el contrincante, está el juez, está en las líneas por donde no se tiene que ir la pelota. Hay que sobreponerse, hay que estar, hay que... Y me enseñó eso. Me enseñó a través del fútbol a vivir dignamente y por derecha, como vivió y como murió él. Bueno, felicitaciones y por contar conmigo, pero lo que necesitas de difusión, no solo por el libro, sino lo que quieras. Gracias, hermano. Muchas gracias a vos. Gracias, hermano. Excelente. Bueno, acá estoy con Daniel Barranquero, creador del libro Viverti, Viverti, la leyenda del zapatones, que André Fácil escribió como un malagueño y un malaguita. Bueno, primero arranquemos por ahí. Malagueño, sí, malagueño lo soy por nacimiento y malaguista por sufrimiento, creo yo. Bueno, porque de tanto ver al Málaga, o sea, es un equipo que, bueno, cuando da una alegría, es una alegría maravillosa, pero en general suele dar un poco más disgustos que otra cosa. Bueno, a mí me mencionaba que tu padre hablaba mucho de Viverti. ¿Qué recordás de esa época? Pues mira, el libro arranca precisamente con la historia de mi padre. La primera vez que me habla de Viverti, que es una tragedia de que le pasa al Málaga, digamos que es un ascenso que se nos va de las manos por penaltis. Y el año siguiente hay gente que desaparece en Málaga, o sea, el Club Deportivo Málaga, que después surgió el Málaga Club de Fútbol. Bueno, pues esa fue la primera vez que mi padre empezó a hablarme de Viverti y empezó a contar mi historia de cuando el Málaga era grande, en plan, para que no llorara. Porque como no podía parar de llorar, me empezó a hablar de Viverti, pues bueno, pues en plan, una vez fuimos grandes y me decía unas historias que a mí me parecían increíbles. Y cuando ya me he hecho mayor y he empezado a investigar, pues veo que mi padre no me exageró, o sea, que eran reales. Además, el hecho que vos marcabas que una calle tenga el nombre de Viverti, digamos, es como una magnitud muy grosa acá, bueno, en Argentina, así se dice, muy importante. Sí, 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 sí. ¿Qué significa para vos? Mira, creo que es justo porque muchas veces pedimos que los clubes reconozcan, pero las ciudades se olvidan de reconocer a gente que al fin y al cabo Viverti hizo que Málaga se situara en el mapa. Hoy por hoy Málaga es una ciudad bastante importante, de turismo, pero en esos años Málaga era muy diferente hace medio siglo a lo que es hoy. Y Viverti era como un embajador universal de la ciudad. Además, hablaba de Málaga, no solo del club, de la ciudad, por todas partes. Por tanto, que se le pusiera una glorieta que aparte está al lado de la Rosaleda, que es más simbólico todavía, que está justo al lado del estadio de su vida, que encima lleva una puerta a su nombre, pues me parece como muy romántico y que cierra el círculo, ¿no? O sea, de lo que él empezó, pues me parece como el homenaje perfecto. Y la última voz lo describí, a mí me chocó un poco porque como soy de otra generación no lo viví en términos reales, ¿no? Pero Viverti era un beatle. Bueno, él tenía una figura afuera de la cancha y adentro. Sí, sí, eso es. Era un beatle total porque la gente, ya te digo, hoy por hoy creo que en 2023 es imposible encontrar, por mucho que haya estrellas, por mucho que me venga con Cristiano Ronaldo, con Messi o con Mbappé o con Haaland o con las estrellas del futuro, creo que es muy complicado, igual que es complicado repetir lo de Maradona en Nápoles, es complicado encontrar una locura colectiva de una ciudad por muchos motivos, ¿no? Porque hoy ya también hay más ofertas de ocio, hay muchos canales de televisión, es muy diferente la sociedad, ¿no? A lo que era entonces. Pero esa locura colectiva, esa ciudad totalmente loca por un jugador, gente que ni le gustaba siquiera el fútbol, sabían quién era Viverti, paraban a Viverti por la calle, había alguna anécdota de, por ejemplo, me decían, Viverti salía a las 12, daba una vuelta y no podía volver a casa hasta las 4, porque es que no le paraban de saludar, de pedirle fotos, de pedirle autógrafos. Y claro, eso hace 50 años. Hoy por hoy, pues sí, hay ídolos, pero yo creo que esa fiebre colectiva por alguien, al menos en Málaga es irrepetible, creo que en España tampoco, no sé si en Argentina, no conozco tantísimo, pero en Málaga ya te digo que es absolutamente irrepetible. Maradona, algo remarcado en la iglesia, me pareció muy fuerte, en la verdad. En la iglesia, en la iglesia. De hecho, no lo he contado en la presentación, pero una anécdota que también era muy curiosa es que, como él tenía tantos amigos en Málaga, mucha gente le invitaba a sus bodas, a sus bautizos, a las comuniones de los niños. Y claro, era un problema de seguridad para la policía, porque si apareció por ahí Viverti, la iglesia se llenaba, había avalanchas, y era realmente un problema, imagínate lo que generaba. Y sí, la gente en la iglesia gritaba Viverti, Viverti, porque era una locura, es la palabra, era una locura todo. Y le da mayor interés, porque ser ídolos sin internet es mucho más valorable. Claro, claro. Y además, creo que también le da ese cierto misticismo, ¿no? Es un poco... mucha gracia. Es verdad, le da, hoy por hoy, cambia todo, ¿no? Con internet. No sé, yo creo, es que por eso creo que es imposible conformar, al menos en Málaga, vuelvo a repetir, un ídolo como lo era él, y quizás es verdad que esa ausencia de información, había gente que escuchaba Viverti y Viverti siempre en la radio, y ni siquiera le había visto. En Málaga no era un equipo especialmente televisado, en el fútbol había mucha pobreza, costaba caro, y gente que solo escuchaba en la radio, escuchaba sus gestas, y era ídolo, su mayor ídolo era Viverti, y ni siquiera lo habían podido ver. Por tanto, es verdad que una época con internet, eso me parece imposible. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Primero, espero que te sientas cómodo en nuestra ciudad. Muy cómodo. Y felicitaciones por el tremendo laburo. Muy cómodo, y muchísimas gracias a ti por el cariño y por esta charla que ha sido tan agradable. Gracias. Gracias.